Amanecí Demuestran el sentido de vivir Desayunar Los dulces besos que tu amor me da Me ayudan a quererte un poco más En cada amanecer y despertar Por eso entrego mis sentimientos Cuando tus labios callan mi voz En ese instante se corta el viento Y se detiene mi corazón Mírame que tus ojos son el paraíso Son la fórmula para el hechizo Que me hace comprender lo que es amar Tócame con la suave piel que te rodea El perfume de la primavera Ese aroma que jamás podré olvidar Por eso entrego mis sentimientos Cuando tus labios callan mi voz En ese instante se corta el viento Y se detiene mi corazón Mírame que tus ojos son el paraíso Son la fórmula para el hechizo Que me hace comprender lo que es amar Tócame con la suave piel que te rodea El perfume de la primavera Ese aroma que jamás podré olvidar Ese aroma que jamás podré olvidar El perfume de la primavera Y se detiene mi corazón El perfume de la primavera Y se detiene mi corazón Que me глаза